¿Cómo están amigos de YouTube? Y bienvenidos a este video en donde por fin vamos a ver cómo vuela el dron UDRC U29. Así que colocamos al piso y a volar. Bueno, como ya sabemos el proceso es muy sencillo. Primero tenemos que colocar una de nuestras baterías a nuestro dron. Recordemos que vienen por dos. Desplacemos así. Y vamos lo primero a vincular el control remoto hacia el dron. Que como sabemos, encendemos el mando y luego el dron. Para encender el dron se mantiene apretado el botón de encendido y apagado y aparece la luz así. De esta forma. Y para vincular definitivamente es con el mando hacia abajo. Y con ese sonido quiere decir que ya está listo para vincular. Ahora, mucha gente se pregunta si es necesario calibrarlas el dron. Si fuera así, hay que hacerlo una vez terminada la vinculación y con esta palanca, que es la de la dirección, ir en diagonal hacia abajo. Y ahí, como podrán ver, acaban de parpadear unas luces por unos par de segundos y se quedó quieto. Lo que quiere decir que la vinculación ya estaba correcta y listo para volar. Ahora, una de las partes más importantes de la vinculación del dron es con el teléfono móvil, con la aplicación llamada Flying Sea. Que por cierto, tenemos el video sobre cómo vincular del dron al celular. Y aquí les dejo la etiqueta que está arriba en su pantalla. Muy bien chicos, vamos con el primer vuelo sin el smartphone. Solo con el mando. Vamos allá. Mira, aquí existen dos tipos de despegue de este dron. La primera, que como ya lo han visto, es con las dos palancas en diagonales hacia abajo, así, en esa dirección. Y la segunda es con este botoncito que ustedes ven a continuación, que es el botón de despegue y aterrizaje. Que por lo tanto, al presionar el botón, el dron va a volar hasta una altura predeterminada. Así que despegamos de este modo. Tres, dos, uno. Y ahí, como pueden ver, el dron acaba de volar de una manera predeterminada y ahí se queda a esa altura. Como podrán ver, la forma de marejo es muy ergonómico y además es muy agradable. Ahora, la gente me pregunta en los comentarios qué rayos significa el botón Trim, que está en la parte trasera del mando. Y es para poder calibrar el dron en el aire, por ejemplo. Como lo están viendo ahora, el dron se encuentra inclinado un poco a la izquierda. Y para eso tenemos que presionar el botón del Trim y ahí, al mismo tiempo, poner el control hacia el lado contrario. Ahí, como podrán ver, con el botón del Trim presionado y con el control de dirección, hace que el dron se quede completamente derechito. Perdóname, perrito, ¿ah? Bien, ahora vamos a tratar de aterrizar este dron con este mismo botón que presionamos anteriormente. Vamos ahora a aterrizaje. Presionamos el botoncito y ahí ya el dron se encuentra aterrizada, todo gracias al botón. No necesitas tener que estar con la palanca abajo para poder aterrizarla, sino que con el botón basta. Ahora, la segunda cosa que se encuentra en la parte trasera del mando es el H y L. Significa que es para configurar las tres velocidades que tienen este dron. Y se va a sonar mediante un serie de pitidos para saber en qué velocidad está. Escuche con atención. Las tres pitidos significa que estamos ante una velocidad alta. Un solo pitido es la baja. Y dos pitidos, la media. Así puedes escoger la velocidad que usted sea conveniente para manejar este dron. Miren con atención cómo es el mediano, el rápido, que como pueden ver, el dron se comporta de una manera muy delicada. Y el lento significa que el dron está más o menos no tan brusco. Ahora, el siguiente botón que ustedes ven a continuación, este, es como una especie de GPS. Y es precisamente lo que es como punto de referencia. Tratamos de buscar bien la información, pero no supimos para qué sirve en realidad. Lo que sí está claro es que este podría poner como punto de referencia al dron el lugar donde usted se encuentra. Más o menos en lo que encontré. Pues la verdad, el manejo de este dron es increíble. Y como lo hemos visto en los videos anteriores, este dron podría llegar un poquito más a 80 metros aproximadamente sin el móvil. Porque con el móvil baja un poco a 40 metros aproximadamente la distancia entre el dron y el mando. Ahora, la siguiente forma de poder manejar este dron es mediante el smartphone con la aplicación Flying SIG. Como pueden ver, ya está vinculado. Para eso vamos a pinchar este botoncito que vamos a cambiar de este al modo de manejo. Y vamos a empezar a despegar con esta flechita de arriba. Así que, 3, 2, 1... Aquí vamos. La verdad, no está nada mal manejando el dron mediante dispositivos móviles. Como podrán ver, igual es algo muy estable y muy preciso. Ahora, otro detalle que me pareció muy interesante y que me pareció brutal es la segunda manera de poder manejar el dron mediante smartphone. Y es el que viene a continuación. Fiquen con atención, mira. La puedes manejar con tu teléfono móvil como si fuera un giroscopio. Eso sí que es un detalle muy interesante y que me pareció brutal. Ahí está, ¿lo ves? ¡Qué innovación! Mira, en este preciso momento el celular comienza a vibrar, lo que quiere decir que se está avisando de que hay baja batería. Ahora vamos a pinchar el botón de aterrizaje con el celular. Botón abajo. Ahí está, perfecto el manejo de este dron UDI RC U29, tanto en el mando como también en el smartphone con la aplicación Flying C. Ahora, otro de los detalles que quizás es un poco habitual es que con este dron también tiene la posibilidad de poder verlo en realidad virtual. Y para eso tenemos que pinchar donde dice VR. Ahí está. Y como podrán ver, tienen las dos pantallas divididas conforme para colocarlas en el lente de realidad virtual. Así de esa forma podás ver como si fuera un piloto en primera persona. Bueno chicos, como la batería se acabó, es hora de apagar el dron y para apagarlo presionamos el mismo botón de encendido y apagado. Y ahí está. Como podrán ver, luces apagadas, lo que significa que el dron ya está descansando y listo para poder cargar su batería. Bueno chicos, esperemos que hayan disfrutado todas las características y la forma de manejar de este dron UDI RC U29. La cual, en mi opinión, es uno de los mejores drones que he tenido y al mismo tiempo los más innovadores que llevo en mi canal por más de una década. Si te gustó, denle like y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video. Chao, chao.